Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. Estos son los videos que a ustedes les encantan, trucos y funciones ocultas del Tecno Camon 30. Vamos a ver qué características especiales tiene este teléfono para que ustedes allá en casa, si ya lo compraron, le saquen el mayor provecho a este dispositivo. Y si no lo han comprado, pues vamos a mostrarles las cositas que van a encontrar en él, por si de pronto se animan y les parece que esta es una muy buena opción. La verdad es un teléfono muy recomendado, sobre todo por el tema calidad-precio, así que comencemos. Listo, comencemos entonces con los trucos y funciones. Obviamente este teléfono trae muchísimas, muchísimas funciones, pero les voy a mostrar las más interesantes para que el video no vaya a salir tan largo, para que ustedes no se aburran en casa. Entonces, ojo, si yo mantengo primidas acá las aplicaciones y trato de moverlas, observen que el teléfono me lo permite, no me ofrece ningún tipo de resistencia. Esto se convierte en un problema porque a veces cuando prestamos el celular y no lo devuelven, las aplicaciones ya no están en el mismo lugar e inclusive, en algunos casos, terminan eliminando las aplicaciones. Entonces, imagínense ustedes el problema si nos eliminan la Play Store, si nos eliminan, por ejemplo, el acceso a la cámara o el acceso, por ejemplo, a las llamadas telefónicas. ¿Por dónde vamos a descargar las aplicaciones si no tenemos la Play Store? Pílas a este truco. Pellizquito la pantalla. Cuando se abra este menú, para ingresar a la parte de abajo, en la tuerquita, vienen ahora acá donde dice Otros. Y en Otros, la primera opción dice Bloquear Diseño. Y dice acá, funciones como la organización automática de aplicaciones no estarán disponibles. La vamos a habilitar, nos vamos a salir y vamos a tratar de mover nuevamente las aplicaciones. Trato de hacerlo y me dice que el diseño de la pantalla está bloqueado. No me permite moverlo hacia ningún lado. Observen. Si trato de hacerlo, me dice que está bloqueado. Buenísimo, porque primero vamos a evitar que nos muevan de lugar las aplicaciones y segundo, vamos a evitar que nos eliminen aplicaciones. Así que, trucazo. Vamos a deslizar acá. Vamos a deslizar una vez más. Vamos a buscar acá algunas cositas que ya vienen instaladas en el dispositivo. Primero, tenemos acá algo que se llama tema oscuro. Observen que el fondo esto está de color clarito. Cuando yo activo el tema oscuro, automáticamente el fondo se pone de color negro. Primero, en estos teléfonos que vienen con pantallas AMOLED, este tema oscuro me va a ayudar a ahorrar carga en el celular. O sea, que la carga me va a durar más tiempo. Y segundo, tal vez lo más importante, es que el modo oscuro me va a ayudar a proteger mi visión si paso mucho tiempo frente a la pantalla del celular o si estoy trabajando en entornos con poca luz o en la noche. De esta manera, mis ojos se van a proteger, se van a sentir menos cansados. Así que, modo oscuro, recomendadísimo. Al igual que este modo que hice acá, no molestar. ¿Listo? Los dos tienen funciones más o menos similares. Pero el tema oscuro, realmente que vale la pena que lo exploren. Así que, por favor, recomendadísimo. Otra función increíble que trae este teléfono por este apartadito es esta que se llama grabación de la pantalla. Le damos clic, aceptamos acá algunos términos y se nos abre este menú. Si yo le voy acá a clic, automáticamente comienzo a grabar todos mis movimientos en el celular. Todo esto va a quedar grabadito en un clic de video que voy a poder editar si quiero hacerlo. Le voy a incluir audio, lo puedo hacer. Puedo hacer recortes, agregar texto y luego lo van a poder compartir por las diferentes plataformas. Inclusive lo pueden subir a plataformas como YouTube. Esta aplicación la utilizan muchísimos creadores de contenido para subir tutoriales corticos, profesores, maestros, para compartir contenido con sus alumnos. ¿Quieren tener la grabación? Vienen acá, tocan el cuadrito. La grabación automáticamente se va a la galería. Vamos a buscarla. Galería, ok, acá la tenemos. Ahí empezó a reproducirse nuestro clic de video, que por cierto, tiene muy buena resolución. Entonces, de esta manera ustedes van a poder grabar todo, absolutamente todo, lo que hagan en su teléfono celular. Ahora vamos a explorar un poco más a fondo nuestro teléfono. Vamos a ingresar por ajustes. Lo pueden hacer por acá, por esta tuerquita. O lo pueden hacer deslizando acá, por esta tuerquita. Es exactamente lo mismo. Aquí vamos a buscar, en la parte de abajo, algo que se llama Sistema. Y en Sistema, ojo porque por ejemplo, este teléfono que yo estoy usando acá, tiene una actualización del sistema pendiente. ¿Cómo sé? Ahí me aparece un puntico rojo. Pero además, acá tengo todas estas cositas que puedo revisar para personalizar mi teléfono celular. ¿Cuál le voy a mostrar acá? Esta. Sistema de navegación. Hace referencia a estos tres botones que tenemos en la parte de abajo. Botones táctiles, con los cuales podemos ir a la aplicación anterior, ir al menú de inicio, o abrir las aplicaciones más recientes. Si les molesta, estos botones, como a mí, porque la verdad, nos roban casi un centímetro de pantalla, podemos seleccionar navegación mediante acciones. Automáticamente los botones se eliminan y tenemos una pantalla completamente limpia, grande, estética, bonita. Si ustedes ensayan esto, lo practican, pero no les gusta, pues pueden activar nuevamente la parte de botones. Entonces, con gestos, simplemente deslizan para salirse de cualquier aplicación y ya está. Es súper sencillo. Deslizan y se salen de cualquier aplicación. Vamos a suponer que no nos gustó. Entonces, venimos acá, activamos botones y aquí vuelven a aparecer. Así que, trucazo. Ingresamos nuevamente por ajustes. Vamos a buscar ahora, aquí me dice, ta, 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 digámosle que he entendido. Ajustes, vamos a ingresar ahora por acá a donde dice luz indicadora. Ingresamos. Entonces, acá me dice que la luz de respiración se encenderá cuando ella o estén habilitados. Llamadas entrantes. La luz de respiración se encenderá si hay llamadas entrantes. Y cargando cuando pongamos a cargar nuestro dispositivo. Eso es un efecto de luz que hace el teléfono. Si ustedes habilitan esto, cada vez que les lleguen este tipo de notificaciones, sobre todo para el tema de llamadas y cuando tenemos cargando nuestro dispositivo. Súper cool, muy interesante. Eso hace que el teléfono se vea diferente. Así que, por favor, explore este apartadito. Algo que también trae este teléfono, si ustedes logran darse cuenta, es que acá tiene habilitada una barrita en la pantalla. ¿Para qué es? Vamos a deslizar esa barrita hacia el lado izquierdo y nos aparecen esos accesos directos. Acá, esos accesos directos, si ustedes lo desean, los pueden editar para que lea un... Para que... vamos a dar acá en editar para pasar aplicaciones a esa parte. Entonces, por ejemplo, vamos a darle a Files de Google. Automáticamente se pasa a la barrita Dry y ahí van apareciendo. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder editar todos esos accesos directos que van a encontrar ubicados acá, en esta barrita lateral. Deslizan y listo. Así que, recomendadísimo para personalizar su teléfono celular. Vamos a regresar nuevamente por configuraciones. Características adicionales. Aquí vamos a encontrar algo que se llama, ojo, modo niños. Y en el modo niños es donde ustedes van a poder regular las aplicaciones y el tiempo que van a pasar sus hijos frente al celular. Ustedes pueden restringir algunas direcciones, algunas aplicaciones, como les digo, y pueden programar el horario. Es muy interesante, es muy importante hoy en día manejar mucho este tema, el acceso al dispositivo de nuestros hijos. Aquí también pueden configurar esto que se llama aplicación gemela y es para, si ustedes quieren, tener dos cuentas de Face, WhatsApp, Instagram, Messenger. Lo pueden hacer sin necesidad de instalar otras aplicaciones. Simplemente, aquí van a aparecer todas estas aplicaciones que se pueden gemeliar. Ustedes lo único que hacen de acá es habilitarla. Esperamos acá un momento. Listo. Luego vienen acá al menú. Vamos a ingresar a donde están las aplicaciones. Observen. Tenemos el acceso a nuestro Facebook normal y tenemos acá el Facebook clonado, por decirlo así, con un cuadrito blanco en la parte inferior derecha, con dos círculos adentro. Así distinguimos o diferenciamos cuál es cuál acceso. Dos cuentas diferentes en el mismo teléfono. Si ustedes lo van a hacer con WhatsApp, ya lo tienen instalado en su teléfono, pues obviamente aquí debería aparecerles. Lo único que hacen ustedes es habilitarlo. Si no les gusta, pues lo deshabilitan. Le damos en desactivar y automáticamente la aplicación dual será eliminada. Así que, por favor, vengan a explorar ese apartadito. Seguimos por ajustes. Vamos por acá a ver qué otra cosita podemos explorar. Pantalla y brillo. Aquí pueden configurar el brillo automático, activar el modo ocular. El modo ocular es que la pantalla se pone en un tono como amarillo. Acá. Ese tono amarillo también le va a ayudar a ahorrar algo de carga en su dispositivo, pero lo más importante es que le va a ayudar a cuidar sus ojos, la protección. Tasa de refresco. Súper interesante en estos teléfonos. Podemos aumentar la tasa de refresco hasta 120 Hz. Listo. Pero acá dice, esto ofrece una experiencia virtual más fluida, pero aumentará el consumo de energía. O sea que la tasa de 120 Hz le va a consumir más rápido la carga de su celular. Pueden manejar intervalos de 90 y de 60 Hz para el tema de la tasa de refresco de la pantalla. Así que, por favor, recomendadísimo que vengan y exploren este apartadito. Tasa de refresco. Ultra táctil. Tiempo de espera de la pantalla. Tamaño de la fuente, que es para el tamaño de la letra. Hacia la derecha, letras más grandes. Hacia la izquierda, letras más pequeñas. Ya ustedes lo definen de acuerdo a la capacidad visual que tengan cada uno de ustedes. Así que, recomendadísimo. Ya para cerrar este video, vamos a revisar el apartado de la cámara. Y en la cámara tenemos cositas muy interesantes. Vamos a empezar desde acá. Video dual. Video dual me permite grabar video con las dos cámaras. Cámara principal y la cámara frontal. De esta manera, cuando lo graben en exteriores, ustedes pueden ir narrando mientras se enfocan y mientras se enfocan la parte del frente. Entonces, este tema del video dual, súper cool. Tecno lo ha incluido en algunos de sus modelos. Así que, por favor, explórenlo. A mí me encanta, la verdad. Tenemos también el tema del video normal. Acá arriba, en la parte derecha, van a poder configurar la resolución. 1080-60 fotogramas es la resolución más alta, la donde ustedes van a poder sacar el mayor provecho a sus videos. El tema de foto, retrato, súper noche. Y en más, van a poder encontrar el tipo de foto que yo siempre recomiendo. El modo Pro. Porque les van a aparecer estos menús de acá en la parte de abajo para configurar enfoque automático, enfoque manual, balance de blancos, ISO, velocidad. Absolutamente todo como si tuvieran una cámara fotográfica en lugar de un celular. Además de eso, van a poder encontrar acá, en el modo, en más, la foto panorámica, filtro de cielo, intérvalo, cámara lenta, documentos, diferentes tipos de fotografía. En el modo foto, si ustedes tocan aquí hacia arriba, les van a aparecer, para colocarle marca de agua a las fotos, cuadrícula y el enfoque con inteligencia artificial. Entonces, básicamente, estas son las funciones más interesantes que ustedes van a poder encontrar en este muy bonito teléfono. El Tecno Camon 30. La verdad, un teléfono que lo merece todo por su precio, calidad-precio. Además, ojo, porque en Colombia viene con un obsequio adicional y son estos manos libres. Así que, en temas de calidad-precio, creo que este teléfono también va a estar metido ahí, por lo menos en el top 10. Así que, amigos, si el video les gustó, por favor, déjenme su like y su comentario. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.